Hoy voy a compartir quizás un 25% de lo que Dios me ha dictado en estos 13 días. Puedo más o menos para que tengan idea, vamos a tomar tiempito. Pero en esto no vamos a correr, en esto el que persevera, el que le crea a Dios, el que está dispuesto, mirará la gloria de Dios. Bien, en resumen entonces la pregunta del Señor, ¿en qué estamos fallando? ¿En qué es lo que no estamos haciendo? ¿Estamos familia? ¿Está todo claro o no? Bien. Vamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Ahí el Espíritu Santo comenzó a hablar a mi corazón. Y quiero pedirle que subraye las siguientes palabras, por favor, del capítulo 14 de Juan. Juan capítulo 14, versículo 10. Subraye, por favor, la palabra, no crees. Versículo 11. Subraye, por favor, la palabra, creenme. Versículo 12. Subraye las palabras que dicen, el que en mí cree. Versículo 13. Subraye la palabra, todo lo que pidieres. Y versículo 14. Si algo pidieres. ¿Estamos? Voy a repetir. Lo que le quiero animar es que la experiencia que tuve fue que el Señor no me dejó leer los otros, todo el resto de los versículos, sino que me llevó a hacer énfasis en esas palabras. Miren el proceso. Primero, no crees. Versículo 11. El 10. Versículo 11. Créenme. Versículo 12. El que en mí cree. Versículo 13. Todo lo que pidieres. Palabra todo. Y versículo 14. Si algo, si algo pide, si algo pide. Quiero que vean énfasis. No creen. No crees. Dos. Créenme. Tres. El que en mí cree. Cuatro. Todo lo que pida. Y si algo pide. Ahora le damos todos los versículos completos para que entendamos lo que el Señor le estaba enseñando aquí a sus discípulos. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que por el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Por favor, en ese versículo subrayen palabras. 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 Después descubrirá por qué es importante subrayar esa palabra. Palabras. Créenme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créenme por las mismas obras. En otras palabras. Crean que yo soy el Hijo de Dios, pero si no me cree, miren mis obras. Es como un gesto desesperado de Jesús diciendo a los discípulos, crean. Versículo 12, de cierto, de cierto digo, el que en mí cree, dice, las obras que yo hago, mínimo, 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 va a ser lo mismo que yo hago. Y después dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Versículo 13, todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el I. Y termina el remate del 14, dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces yo le decía, ok, Señor, pero a ver, tú me estás diciendo que nuestro problema es que no hemos creído. Tú me estás recordando que tu palabra está prometiendo que mínimo debemos hacer lo mismo que tú hiciste. Pero tu palabra dice que estamos llamados a esas mayores cosas. Y tu palabra se atreve a decir que todo lo que yo pida va a suceder. Pero, Señor, eso no sucede en nosotros. No está sucediendo. Entonces me dijo, el problema de ustedes está en Marcos, capítulo 10. Vamos a Marcos, por favor. Quiero anticiparles que este mensaje, primero me lo he predicado yo mismo, me lo he aplicado yo mismo. Y con todo respeto y cariño se lo quiero compartir. Por eso estoy hablando en nosotros. Capítulo 10, versículo 38. Entonces el Señor me dijo, ese es tu problema, Manuel, ese es el problema de ustedes allá en Brangua. ¿Qué dice el versículo 10, 38? Jesús entonces les dijo, no sabéis lo que pedís. Entonces, Señor, ¿cómo así no sabemos lo que pedimos? Pero si yo te estoy pidiendo por esto, te estoy pidiendo por aquello. Y entonces el Señor empezó a explicarme que hay tres razones que son causa de este versículo, de no saber ver. Primera razón. Vamos a ver el versículo 37 de ese mismo capítulo 10. Resulta que mirando el contexto en ese capítulo 10, el Señor tenía unos discípulos muy humildes. Resulta que en el versículo 36, el Señor un día hace una pregunta, petición. Dicen, ok, lo que usted me pide yo le doy. ¿Se acuerdan de los cuentos esos que hay desde que se aparece el aladino y no sé qué cosas? ¿Se acuerdan de los famosos cuentos? El genio. Y el Señor le dice ahí en el versículo 37, ¿qué quieren que yo les haga? Como decimos en Colombia, un papayazo de esos. Con Jesús. Dios. Y esa es una bonita reflexión. Ahora, la pregunta es, ¿será que eso es solo por un... ¿Hay más genios ofreciendo eso que Jesús? ¿O esta es una oferta permanente? Esta es una oferta permanente. ¿Pero qué es lo que está sucediendo? ¿Estamos pidiendo cómo? Mal. Y le animo a que usted lo revise. Si usted considera que lo está pidiendo bien, ok. Todo bien. Solo que le animo a que lo considere, porque en Marcos 10, 38 dice, no sabéis pedir. Y aquí estaban estos discípulos que reciben esa oportunidad y les dice, ¿qué quiere que yo le haga? Y entonces, versículo 37, los dos discípulos le dijeron, Señor, como los más humildes del distrito de Bragua, o del distrito de la época, solo te pedimos que nos concedes que en tu gloria, cuando estemos allá en tu gloria, pues yo me siento al lado derecho y mi hermano se sienta al lado izquierdo. Solo eso te pedimos. ¿Qué estaban pidiendo ellos? ¿Estaban pidiendo mucho o estaban pidiendo poco? Mucho. Muy poco. Gloria para Dios. Claro. Porque ellos querían era posición. Gloria para ellos. Que los vieran al lado de Jesús. Ellos no dijeron, Señor, que estemos a tus pies, de rodillas. No. Ellos querían estar a la derecha y a la izquierda. Luego estaban pidiéndola una migaja. Pidieron mal. Y la pregunta es, ¿Dios concedió esa oración? Y la pregunta es, ¿Harían esta oración en el nombre de Jesús? Seguramente sí. Oraron en el nombre de Jesús, concédenos en tu nombre estar a la derecha y a la izquierda. ¿Dios responde esa oración? Dios no responde esa oración. ¿Por qué? Porque es el primer motivo que tenemos que reflexionar en la ignorancia. A veces hacemos oraciones ignorantes. Y aquí quiero que vayamos y vayamos aterrizando. La inmadurez. Estos dos discípulos de Jesús eran inmaduros. No sabían pedir. Así como usted y como yo. Yo llevo 30 años caminando con el Señor y entonces ya le dije, Señor, ok, 30 años después quiero aprender a pedir. Quiero reconsiderarlo y quiero revisar el asunto. Y esto me enseña que yo nunca puedo pedirle a Dios nada que vaya en contra de sí mismo. Y muchas oraciones que usted y yo de pronto en un momento podemos hacer son oraciones que en el fondo el contenido es egoísmo. Envidio. Vanidad. Muchas cosas y ya usted pregúntale al Espíritu Santo. Y entonces esas oraciones, ¿qué pasan? Primer motivo, ¿cuál es? Vamos al segundo motivo. Génesis capítulo 31. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? Eh, Luis. ¿Luis es tu nombre? Sí. Está bien, está bien. Ahí para que ve yo ayude a la crisis. A vos. Génesis capítulo 31. Quiero que lo mire despacio, lo analice y lo considere. Génesis capítulo 31. Primer libro de la Biblia. Versículo 30, dice. Para que más o menos entiendan lo que está pasando. Está aquí Jacob. Jacob se había casado. Versículo 31. 30, 30. Jacob se había casado con Raquel. Jacob era un hombre de Dios. Jacob era el hijo de Isaac. Dios había hecho promesa a Jacob de bendecirlo. Era un hombre de Dios. Y resulta que él amaba a su esposa Raquel. La amaba entrañablemente. Y él tenía el tío de su esposa. Se llamaba, ¿cómo? Labán. Y ese Labán era un bandido. Era más malo que caer. Lo había explotado. Lo había engañado. Y aquí en ese punto Jacob está tomando una decisión de irse del lado de Labán. Porque Jacob había comprendido que el estar al lado de un hombre que manejaba el lenguaje, la visión, la actitud que tenía hacia la vida, no le convenía. No era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que hacía la vida.